Anaconda Aquí se tiene el santo La rica va a sonar Se escunda en el corazón Que todos tienen cuidado Cuidado, cuidado ¡Oye! ¡Muy bien! Mi compadre te va a encontrar Y la seguridad te va a encontrar Y la seguridad te va a encontrar Y la seguridad te va a encontrar ¡Todo! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Anaconda ¡Eso sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva arriba! 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 ¡Gracias! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias!